La información fue detallada por Nelly Ten, coordinadora de la programación Semana Santa Telenor 2014. Bueno, en esta Semana Santa 2014, Telenor entrega a toda la comunidad una programación especial con una cobertura a nivel de toda la región, de todo lo que estará pasando en este feriado especial que celebra la iglesia y que celebra a toda la comunidad. La programación estará estructurada en los diferentes canales. Comenzando tenemos para entregarle más de 40 temas que han grabado las diferentes parroquias de la diócesis de San Francisco de Macorís. Estaremos pendientes de todos los actos religiosos, pero también de todo lo que está pasando a nivel de los balnearios. El equipo de prensa de Telenor estará en las calles para dar cobertura e ir dando las informaciones. Así también todo lo que va pasando a nivel de todos los organismos de socorro, que tiene nuestra provincia Duarte. La invitación es para que ustedes puedan disfrutar en familia de esta gran Semana Santa Telenor 2014. NTN y Dalmis Arias.